Tú ya algo adelantabas cuando comenzabas el programa, porque hace ¿cuánto? Una semana y media aproximadamente, tuvimos un fenómeno bastante inusual en la región en general, pero en Temuco llamó la atención porque no se había visto. No sé si tú lo habías visto antes, estos truenos y relámpagos que despertaron a muchos hace algunas madrugadas atrás. Sí, claro. Tuve la suerte, no sé si la suerte o no, pero en Imperial estaba esa noche y vi como la situación era bastante compleja. Sí, bastante compleja. De hecho, en algunas partes cayeron en patios, cayeron rayos. Bueno, justamente lo que estoy haciendo en este momento, estar al lado del árbol no hay que hacerlo cuando hay tormenta eléctrica. Y se espera, y de hecho hay una alerta temprana preventiva a raíz de eso, porque se espera que para esta noche tengamos nuevamente tormentas eléctricas en la zona cordillerana, precordillerana también de la región de la Araucanía y Coyipulli. Es esta alerta temprana preventiva que fue anunciada a la tarde del día de ayer. Nosotros preguntamos si había novedades respecto a lo que se había señalado durante la tarde. No hay novedades, se mantiene el pronóstico tal como estaba estipulado. Así que esperemos, esperemos no sea de la magnitud de lo que vimos hace un par de semanas, pero hay pronóstico para esta tarde. Entonces, se vuelve a mezclar este fenómeno con las altas temperaturas, la situación termina generando este fenómeno y vamos a volver a vivirlo durante esta jornada, Miguel Ángel. Sí, efectivamente hay que tomar la providencia del caso. Más que nada la invitación es evitar, por ejemplo, la gran mayoría de las imágenes que se captaron esa noche fueron de personas aficionadas, de gente que sacó sus teléfonos y se fue a registrar este evento. Un tema que es tremendamente peligroso y que hay que tomar conciencia de eso también. Sí, muy buen punto el que tocas, Miguel Ángel, porque claro, a toda la gente le llamó la atención el ruido, las luces que se generaban en algunas partes, incluso se llegó a cortar la luz por estas tormentas eléctricas, pero es altamente peligroso el utilizar el teléfono celular en este tipo de fenómenos. La recomendación es no utilizarlo, entendemos, podemos entender que la gente quiere recordar el momento porque llama la atención estos ruidos bastante fuertes que se generaron, pero es altamente peligroso esta situación. Alerta temprana preventiva que está rigiendo en estos momentos y se refirió al respecto, como te decía, en la tarde-noche de ayer, la directora regional de ONEMI, Janet Medrano. Escuchemos lo que dijo al respecto de esta nueva alerta para la región de la Araucanía. El día de hoy se ha declarado una alerta temprana preventiva para las comunas cordilleranas y precordilleranas de la Araucanía, esto por posibles tormentas eléctricas que, según ha informado la Dirección Meteorológica de Chile, podrían registrarse en dicha zona el día de mañana, jueves 16, durante el día. A esta alerta temprana preventiva también se ha sumado a la comuna de Coyipulli, debido a que en su zona oriente, cercana a la Reserva Forestal Mayeco, también podría registrarse este fenómeno meteorológico. Ante estas condiciones es importante reiterar el llamado a la precaución. Si efectivamente se registra una tormenta eléctrica, es importante prevenir cualquier afectación tratando de mantenerse bajo techo y en el caso de que ello no sea posible, evitar refugiarse bajo los árboles o acercarse a estructuras metálicas para proteger justamente su seguridad ante este tipo de fenómenos meteorológicos. Alerta temprana preventiva que se encuentra vigente Miguel Ángel y se espera que durante la noche de hoy, de este día jueves, tengamos tormentas eléctricas, zona cordillerana, precordillerana de la región, Coyipulli, son los sectores donde se espera ver este fenómeno. ¿Te acuerdas que la vez anterior decía que también la zona era muy parecida y que en Temuco no iba a alcanzar a pasar y fue uno de los lugares donde tuvimos los ruidos más fuertes, más potentes en esa jornada de tormentas eléctricas? Es un fenómeno que, de acuerdo a las altas temperaturas, una serie de situaciones que se generan, Miguel Ángel, a la gente que nos está viendo en estos momentos, ¿es normal que sucedan? Nosotros no lo habíamos visto en la magnitud, que fue la última ocasión, es lo que cambia en estricto rigor. Sí, claro, este ingreso de la masa de aire caliente que viene generalmente del vecino país, se le llama viento puelche y que al encontrarse con las sensaciones o las ondas frías que vienen desde el Pacífico, producto de nuestros amigos de Puerto Saavedra, se van generando estos roces y la tormenta eléctrica que se transforma en ruido y estas imágenes que naturalmente asustan y asustan a todas. Yo creo que los animales, las mascotas, los perritos, sobre todo, son los que más sufren con este tipo de situaciones. De hecho, Miguel Ángel, la recomendación es que se preocupen de sus mascotas porque con el susto empiezan a arrancar hacia cualquier lado, que estén preocupados de que esté todo bien cerrado para que no se escapen porque suele pasar algo similar a lo que sucede cuando hay fuegos artificiales con las mascotas. Otra cosa, yo lo digo muy a personal, Miguel Ángel, ¿sabes qué? Yo pensé que era un temblor, desperté porque pensé que era un temblor, veo que estaba todo tranquilo, seguí durmiendo y no sentí nada mal toda la noche.